Debemos informar al pueblo boliviano que para este último reporte de vigilancia epidemiológica hemos detectado ya en el país la variante VA2 de Ómicron. Muestras que han sido detectadas en los departamentos de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Aproximándonos a la época invernal, ahora hacemos nuevamente un llamado a la población boliviana. Las vacunas están disponibles en las cantidades suficientes. Los centros de salud tienen la posibilidad de vacunar a todo boliviano y boliviana. Depende ahora de la responsabilidad de los ciudadanos a que podamos asistir a los puntos de vacunación y prepararnos para una eventual quinta ola que pudiese venir más adelante. Y es de esa manera que se ha instado a la población a no bajar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!